Listo para la información de este día, más de 60 familias resultaron afectadas por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en varios sectores rurales de Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví. Los sitios Juan Dama de la Parroquia Caldeña y Parroquia Colón son los más afectados. Tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en varios sectores de Puerto Viejo, existen más de 60 familias afectadas por inundaciones y pérdidas materiales, entre ellas el sitio Juan Dama de la Parroquia Caldeña. El sitio Juan Dama de la Parroquia Caldeña Estos son los colchonitos donde ya duelen, no tienen nada. Aquí en esta comunidad hay como 10 familias afectadas, ya les digo. Maíz, verde, cacao, unos colines de cacao pequeños y el resto de las cosas no se ve alrededor de las casas. Lo mismo sucedió en otro sector de Puerto Viejo. En el sitio Estancia Vieja, varias familias fueron evacuadas por la creciente de las quebradas, donde el agua ingresó a varias viviendas. La quebrada no dio chance a nada, vino arrasando con todo. De ese cuenta en la parte de atrás, como están las paredes, lo que es la cerca la tumbó con todo. Varios habitantes del sitio Estancia Vieja de Puerto Viejo resultaron afectados tras el desbordamiento de la quebrada, la felicidad en este sector. Todo, todo perdí, los pollos, patos, los colchones todos hundidos. Las autoridades aún evalúan los daños, por el fuerte temporal que no ha dejado víctimas, pero sí pérdidas materiales, donde la emergencia por las lluvias aún continúa. Temporales, no de inundaciones, y estamos esperando que bajen las aguas y poder brindar también todo el apoyo con las entidades correspondientes, como es Riesgos y el GAT municipal. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendar.